Música Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal una vez más y nada, aquí os traigo cómo poder instalar un chip virtual a la Xbox clásica vamos a medinar un poquito la zona de abajo para ver que veáis cómo las tengo colocadas simplemente tengo una sin chipear que está totalmente original que como podéis ver es la pantalla que ahora mismo acabamos de enseñar luego tenemos otra ya con el exploit instalado, con el chip virtual instalado y ya con el menú para cargar copias de seguridad pues nada yo opino que esto es la mejor forma de de poder instalar un chip virtual a fin y a cabo es la única forma sencilla y fácil de poder hacerlo ya que lo probé por el método de la tarjeta de memoria y realmente no me he copiado los archivos por tanto no había forma de poder hacerlo y no conseguí no lo conseguí y luego intenté con un equipo antiguo pero empezó a dar problemas el equipo antiguo y al final por mediación del Linux llegué a conseguir algo pero no mucha cosa la verdad que lo más sencillo y lo más fácil que me ha parecido ha sido con una consola que ya tengamos o que nos puedan dejar que tenga ya un chip tanto físico como virtual instalado ya con eso no sería suficiente y de una forma muy sencilla podríamos instalar otro chip virtual a nuestra Xbox que la tuviéramos de fábrica bueno pues simplemente lo único que necesitamos es coger y quitarles la tapa de arriba ya hay otro tutorial en el cual les explico cómo desmontarla por tanto tendríamos las consolas abiertas las dos y con el disco duro totalmente suelto como podéis ver los dos estarían sueltos una vez hecho esto pues ahora mismo tenemos las dos pantallas las dos consolas encendidas entonces bueno lo único que necesitáis es bajaros el ZXB Installer pues el 3.2 o el 3.3 da lo mismo y una vez bajado el DVD lo único que tenéis que hacer es copiarlo en en 2X como máximo ya que si no la Xbox no lo reconocería y si lo reconoce estaríais forzando la lente por lo tanto grabarlo a 2X es cuando a mi no me ha dado ningún problema abriéndolo grabado así y he usado el clon el clone simplemente un programa muy sencillo te abre la imagen y solamente tenéis que poner a 2X y lo quemáis no tiene más historia no voy a hacer un tutorial de eso porque no tiene más bueno pues una vez tenido esto lo único que tenemos que hacer ahora es coger este CD y meterlo en la consola que tiene el chip virtual ya que es la única que lo va a poder reconocer ya que la otra al ser original no nos va a reconocer este juego por tanto cogemos y encendemos la consola y dejamos ya insertado el juego que en este caso es el ZTi que se instala y ya la vamos ahora nos vamos ya automáticamente a la original a la que está todavía sin 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 el chip virtual que sería la negra si os fijáis una es transparente y otra es la negra encendemos la consola una vez encendida lo que vamos a tener que hacer es que en el momento que aparece IP Microsoft quitamos el cable ID ahora no lo he hecho para que lo veáis vosotros lo que hay que hacer lo volvemos a apagar y ahora al encender según aparezca Microsoft lo quitamos y ya está y la consola la dejamos totalmente encendida no la apagamos en absoluto y ya nos pasamos a esa a la que tiene el chip virtual al chip virtual simplemente cogemos y encendemos y como tiene el CD dentro ya metido lo que va a hacer es cargar el sistema operativo del exploit esperamos un poquito que lo lea este trozo lo voy a pasar para adelante para que no tengáis que estar esperando el tiempo el tiempo que carga bueno ya lo tenemos le damos a Start bueno ahora en este momento ya cogemos el disco duro como tenemos ya cargado el sistema operativo ya en la consola que tiene el chip virtual desenchufamos el cable ID con cuidado y se lo enchufamos a la reza virgen una vez enchufado nos vamos ya al menú en el menú vamos a dar opción Xbox con exploit exploit completo Uxexploit y el 1.4 y aquí Uxex un leaxx ¿está seguro? le damos que sí y ya estaríamos instalando el exploit en nuestra Xbox y como podéis ver es que es súper sencillo no hay que estar ahí pegándonos con el linux con un ordenador antiguo no tenemos que estar con quebraderos de boca que si esto no me reconoce es un rollo yo realmente esta forma de hacerlo me ha parecido increíblemente rápido y sencillo luego es importante que que una vez hecho esto lo volvamos a montar todo todo en su lugar me refiero una vez terminado ya veréis que lo voy a apagar y lo montamos de nuevo todo en su lugar una vez todo montado en su lugar lo probamos en caso de que no nos salga lo que queremos lo volvemos a repetir pero normalmente a mí no me ha dado ningún error este método luego como os estaba diciendo antes el tema de grabar la partida con el exploit no sé si sacaron alguna versión de firmware más actual y no nos dejaba no me dejaba hacerlo porque yo intenté instalarlo y no había forma de copiarlo al disco 1 del Xbox por tanto el método a mí con el juego de Splinter Cell me compré el Splinter Cell me compré el cable especial para grabar la partida incluso tenía un USB de 250 MB así que va o sea no había forma de meter de poder meter esa partida dentro del disco duro del Xbox por tanto este es el método más sencillo más rápido y más factible que me ha parecido o sea que me ha parecido al menos a mí y por eso por eso lo estoy explicando porque me parece muy interesante para toda esa gente que tenga la Xbox antigua y que quiera volver a darle un poco de uso porque yo la tenía ahí muerta de risa y al final acabé por desempolvarla y y volver a empezar con ella un poco a trastear bueno esto está a punto de acabar ya un poco más ya lo tenemos lo he querido dejar porque también para que veáis que el método es totalmente real y que no hay ni corte ni papel ahora le damos a apagar y también apagamos la otra que la teníamos encendida porque si no porque nos está alimentando el disco duro original le damos también a apagar y la apagamos bueno pues ya tengo todo montado otra vez simplemente era cambiar de nuevo el cable IDS a su lugar y este simplemente enchufarlo de nuevo en el disco duro suyo propio esta era la que era virgen que no tenía nada instalado y esta era la que tenía ya un chip virtual instalado vamos a darle a esta que es la que nos interesa y ya tenemos el menú totalmente del Unleax ya con el exploit instalado completo y ya podemos ir a juegos a aplicaciones emuladores lo que nosotros queramos en un vídeo más adelante os explicaré cómo conectarlo y bueno ahora vamos a encender la otra para que veáis simplemente que no ha sufrido ningún daño en la consola chipeada o con un chip virtual que tengamos no existe o sea no recibe daño ni ningún problema y aquí tenéis no ha sufrido ningún tipo de problema ni el disco duro ni la consola ni nada y ya tenemos las dos totalmente instaladas el chip virtual pues esto es todo en el siguiente tutorial os explicaré cómo cambiar el disco duro espero que os haya gustado y que sea fácil venga hasta luego y gracias